El proceso se comenzó la temporada un poco más tarde, ya que teníamos que presentar varias documentaciones y que fuese aprobada por Ganadería y el Senasa. Tuvimos que presentar también un protocolo de COVID y que fuese aprobado. En el transcurso del tiempo ese, bueno, pasó varios días y el hecho es que comenzamos a full a fines de diciembre. Nosotros llevamos ya varios kilos extractados, más de 45.000 kilos y, bueno, están viniendo los productores, ya que esta sala está habilitada de esta forma con organismos nacionales y provinciales. Deben presentar una serie de documentos a los cuales muchos lo pueden obtener rápidamente y otros no. Por eso es el proceso de esta temporada tan atípica. Esta sala está bajo la incubación de Génesis. Génesis fue uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos y que el señor Intendente nos mandó en su momento Omar Félix y ahora el gran apoyo de Mir Félix. En este momento son seis, como es que estamos haciendo, porque se está trabajando con una sola línea. Nosotros tenemos tres líneas de producción. Y las proyecciones para lo que resta de este 2021, digo, recién comienza, pero son ambiciosas, positivas, ¿verdad? Este año ha sido de pandemia y, bueno, no hemos tenido que ajustar a distintas obligaciones y estamos trabajando a full. Bueno, los productores, casi todo se exporta. Es muy poco el mercado interno ya que hay una sola sala fraccionadora habilitada, que es la de la Escuela de la Llave. Perfecto, Iris, gracias. Muchas gracias a ustedes y agradezco profundamente que nos vengan a apoyar de esta forma. También te quiero decir que los productores este servicio lo pagan con miel. En la nueva tarifaria se estipuló eso, ya que el señor Intendente entendió que los productores a ellos le hacen el pago en 30 y 60 días. Entonces, bueno, al hacer este cambio que el productor puede dejar en miel, está pago el servicio. Lo hace por anticipado. Lo hace por anticipado.